A veces soy como un reloj sin cuerda A que le cuesta dar la hora, llegar a tiempo no se hizo para mí Pero hay cosas que olvido fácilmente, de la cabeza se me esfuman Vuelan, vuelan y se van de aquí El sueño que no llega por la noche, viene a joderme la mañana Quien me vendió la luna en vez del sol Buscando un clavo ardiendo al que agarrarme, me guardé tu último beso Por si alguna vez te olvidas de volver Si alguna vez te olvidas de volver No quiero que me quites las piedras del camino Tampoco que dibujes mi destino No quiero que me digas como pudo haber sido Solo pido que me dejes ser yo mismo Si alguna vez te olvidas de volver Si encuentras otros labios y otra piel Seré tu presa y cazador Tu copa de mar, tu dedo en la llaga Tú eres mi sirena varada Que me consuela al despertar No quiero que me quites las piedras del camino Tampoco que dibujes mi destino No quiero que me digas como pudo haber sido Solo pido que me dejes ser yo mismo Solo pido que me quites las piedras del camino Tampoco que dibujes mi destino No quiero que me digas como pudo haber sido Solo pido que me dejes ser yo mismo Ser yo mismo Solo pido que me digas como pudo haber sido